Ah, yeah Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil... No me esperaba jamás. Mi dcera va a ir de la vacía. ¿Janka y Danka, texíte? Sí, y muy bien. ¡Páni Berta! ¿No? ¿Vaña dcera va a ir de la vacía? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y tú? ¿Y tú, mi hija? ¿Qué te hace? ¿Qué te pones? ¿Vadí? ¿A quién? ¿A quién es la vacía? Es mi chula. ¿Vadí, títa? ¡Chula, ya está! ¿Ya está así, ya está! ¡Mami, ¿a quién es la vacía? ¿Vadí, la vacía y la vacía? ¡Adiós, Janka y Danca! ¡Adiós, chula, ya está! ¡Adiós, chula! En 2 días. ¿Mami, a qué le damos a comer? ¡Buenos! 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 ¿Y por qué te puede ir a la luz? ¡No me voy a comer! ¡Tienes todo nuestra madre! Si te hubieras, te hubieras no comer. ¡Somos hielos! ¡No hej! Te vienes, ven los植ón. ¡ takes allá! ¡Buenos, chacrón! ¡Tienes, no te asim, no te asim. ¡Buenos, chacrón! ¡Ya te Tree! ¡Se te dijo, donde irías? ¡Tie se! ¡Tie te chacrón! ¡ courage debo ir a la chcela! ¡Vamos al escuela! ¡Sobre que la damos a la vuelta! ¡Mami, apapúe! ¡Buenos, tranquilo! ¡Buenos, tranquilo! ¡ estamos a ver! ¡Vamos, chacrón! No me cujo. Ese tengo dos gira. Sabéis. ¿Qué voy a estar ahora? Estoy muy cansada. Zulianca. No vayamos. No, no vayamos. No.. Yaanka, ya se empieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!